Hermano, brother, mira, ¿dónde te lleva? Mira. Del 1 al 10, ¿cuánto confías en ella? 100. Del 1 al 10, ¿cuánto confías en él? 8.6. 8.6, ¡la mierda! Ustedes le van a tener que prestar su teléfono a su pareja desbloqueado por 30 segundos. El reto es simple, corazón. Le tienes que dar un beso a la persona que tienes al frente. ¿Quieres saber qué es lo que dijo ella? ¿Qué es lo que dijo ella? Porque ella confirmé. Ha revisado su celular y ya confirmé lo que ha sospechado. 3, 1, ¡vamos! Bienvenidos a Camino a la Tentación. Yo soy su amigo Pinky Show y el día de hoy tengo harta platita para regalar. Así es, señoras y señores, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simple y sencillo. Sortear nuestros simples y sencillos retos que tenemos. ¿Ustedes creen que estarían dispuestos a pasar estos tranquilos, amigables retos con su pareja? Averiguémonos porque ustedes me acompañan. ¡Vámonos! ¿Por qué se van corriendo todos? ¿Por qué te vas? ¿Por qué se va? ¡Hermano! ¡Brother! ¡Mira, ¿dónde te lleva? ¡Mira! ¡Hermano, va, hermano! Tranqui, papi, que no estamos revisando fonos. Tienen que ir al cine. Yo también voy a ir en un toque. Voy a ir a ver a Alan. ¿Cómo está? ¡Papi, papi! ¡Hermano, no vamos a revisar! ¡Más relajado! Hoy día tengo retos, son retos nada más. ¿Hoy día vamos a revisar teléfonos? No, tranquilos. Yo no voy a revisar teléfonos, se los juro. Se los prometo, no voy a revisar. Es más, le voy a dar la posibilidad de que ustedes ganen dinero. Plata, les voy a regalar plata. Tengo como 700 lucas para dos personas. Ya, ya, de una, ahora sí. Y sin revisar teléfono. Yo no voy a revisar. Lo primero que quiero saber es qué tanta confianza se tienen ustedes. Del 1 al 10, ¿cuánto confías en ella? Yo, 100. Del 1 al 10, ¿cuánto confías en él? 8.5. 8.5, la mierda, ¿verdad? 8.5, 8.5. Versus 100, hay una diferencia de 92.5. Ok, ok. Chicos, vamos a comenzar el día de hoy. Van a competir uno contra el otro. Para ello me encantaría, me gustaría que ustedes, ustedes mismos, elijan una persona del público que los ayude. Yo quiero que tú elijas una señorita y tú elijas un chico. Escuchen, solamente los van a ayudar. Se van a parar y los van a ayudar con lo que ustedes tengan que hacer. Por ejemplo, beber algo, comer algo. Ellos le van a agarrar. La persona que los ayude, yo le voy a dar 50 soles solamente por pararse. ¿Quién? El de Barbita. Don Barbas. Señor, usted es el único hombre lobo ahí. 50 soles por pararte acá. Y agarrarme un ratito la copa. Tengo una copa ahí, o sea, me la... Papi, escúchame. Tú vienes, te paras, me lo agarras y listo. Eso es todo. ¿Qué? La copa, la copa. ¿Va? Va, va, va. Ponte pa' acá. Te presento un amigo, por cierto. ¿Cómo estás vos, brother? Te presento una amiga. Tranquil. Dale a casa. La gente es una mierda, bro. Présame, présame, por favor, présame. 50 soles es la única ganancia que te ofrezco, obviamente, no más. Solamente por ayudar, ¿ok? Necesito una señorita de todo el público que tú puedas decirme ella. Yo la atiento. Va, va. Es mayor, ¿no? Vale, 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 vale. Véngase, véngase, véngase. ¿Qué? Vale, vale, vale. Vale, vale. Es una comuna, ¿vale? Ellos son los participantes. Tú eres la colaboradora. Y, brother, tú eres el colaborador, ¿va? Yo te voy a entregar una copa. Tú me lo agarras y le das a ella en la boca. Se lo pones en la boca, ella bebe. ¿De acuerdo? Ok, por este lado, mi amor, también te van a dar una copita. Tú lo agarras y se la pones en la boca a él. Él no puede agarrar. El primero que culmine esa copa, que la termine, gana. Estoy de buen humor. 100 soles para comenzar. 100 lucas para comenzar. El ganador se lleva 100 soles. Te lleva 100 o te puedes llevar 100. Ok, a la cuenta de tres, chicos. A ver, toda la gente no sea malos sapos, ¿eh? Ayúdenme contando. Tres, dos, uno, uno, uno. Vamos. Acabó. Stop. Papi, ella se lo toma todo. ¿Qué dije de malo? Mi amor, déjame felicitarte. Qué buena garganta tienes, ¿eh? Perfecto. Mi amor, déjame decirte. Decirte, déjame decirte que ahí entra todo. Entra todo, brother. Pásame, pásame, pásame. Uno, uno, nada más. No me traigas repetidos. Es uno. Ok. Mi amor, mirando para allá en todo momento. No pueden mirar hacia acá. Pégate. Te voy a dar, toma, 100 soles. Pásame 200 lucas. Chicos, este juego es 100% seguro. Y súper rápido. Acá ustedes solamente observan, me esperan para el tercer juego. Tú también me esperas para el tercer juego. Pero puedes ayudar, puedes sugerir. Puedes decirle qué hacer. De la misma manera tú utiliza tu instinto tóxico. Porque el siguiente juego va por 100 soles. Entonces, ustedes le van a tener que prestar su teléfono a su pareja desbloqueado por 30 segundos. 100 soles. ¡Qué fácil, Lil! 100 soles. Escúchame. Espérense, espérense, espérense. Stop. Habitualmente soy yo el que revisa. En esta ocasión, cuando yo reviso, me tomo mi tiempo. 30 segundos no pasa nada. 30 segundos no se puede hacer mucho. 30 segundos son insuficientes. Hay libertad de meterse a cualquier aplicación. Pero solamente 30 segundos que yo voy a cronometrar. Toma 100 soles, papi. Toma 100 soles. Ustedes deciden qué aplicación quieren revisar, ¿ok? La quiero saber antes de comenzar. ¿Qué aplicación le quieres revisar a ella? IG, IG. Instagram, vaya. Muñeca, ¿qué aplicación le quieres revisar a él? WhatsApp. WhatsApp, ok. Quiero los teléfonos. Ok, a ver, muchachos. Brother, pueden agarrar en ese momento, por favor, muñeca. A la cuenta de tres, brother, pueden agarrar el teléfono. Tres, dos, uno, vamos. ¡Revisate! ¡Revisate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esa menticha, el pico, esa menticha! ¡Como chivo, está que va a comer chivo hoy! Ok, a ver, va. Ok, ¿vale la ayuda de la pareja? Sí, dije, dije, dije que podía ayudar, dije que podía ayudar, dije que podía ayudar. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, gracias, listo. Por este lado, gracias papi. Toma. Ok. ¡Listo, 100 soles! Tranquilos, no pasó nada, se acabó. ¡Ah, papi, cálmate! Ok. Mi amor, mirándose allá en todo momento. Brother, mirándose allá en todo momento. No pasó nada, todo esto, ok. Hay que hacer cinco segundos, no me va a tener que hacer. ¿Cinco segundos? Ok. Póngales audífonos a los protagonistas, por favor. Y póngale bulla full volumen. Venga, un poquitito más acá, brother. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Mi amor, vente para acá un ratito. Ok. Para comenzar, chicos. El siguiente reto es este... Necesito que ustedes me ayuden. Yo a ella y a él le voy a proponer un beso a la persona que tienen al frente. Primero quiero saber su respuesta. ¿Es sí o no? Si es sí, quiero saber por qué. Y hasta dónde llegan. Obviamente nosotros sabemos. Si la chica te quiere dar un beso a ti, tú puedes alejarte tranquilamente. Pero quiero ver su intención. Si el chico te quiere dar un beso a ti, de la misma manera te puedes alejar. Pero quiero que aguantes lo más que puedas para ver cuál es su intención. ¿Va? A tu sitio. A tu sitio. El siguiente reto es simple. 400 soles en juego. 400 soles. Puede ser, ¿no? El reto es simple, corazón. Le tienes que dar un beso a la persona que tienes al frente. ¿No? Yo te doy 400 soles siempre y cuando tu beso dure más que el de la persona que está atrás. ¿Quieres saber qué es lo que dijo ella? Sí, quiero saber. ¿Qué es lo que dijo ella? Sí. Gracias. ¿Qué dijo que me lo dijo? Ok. ¿Ah? ¿Dijo que sí o lo dijo? Sí, lo dije. Sí. ¿Por qué? Porque ya confirmé. Ha revisado su celular y ya confirmé lo que ha sospechado. Ok. ¿Sí o no? Sí, pero ya. Sí. Ok, ya aparece. Ponte a tu sitio. Ponte los audífonos y a tu sitio, ¿va? Ponte los audífonos y a tu sitio. Muy bien. Señoras y señores, a la cuenta B. Tres. Uno. ¡Vamos! ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop, stop, stop, stop! Ok. ¡Ya se acaba el sarro! Ok, brother. Vente para acá, hermano. Tú ahí nomás. Puedes voltear, muñeca. Bueno, entonces, ¿quién ha sido ganador en ese momento? ¿Él o ella? ¿Quién ha durado más con su beso, él o ella? Bueno, muñeca. ¿El beso del chico ha durado más? No, el beso de él duró más que el tuyo. Ok. Este... ¿Qué pasó acá? A ver, primero quiero preguntarle a ella. ¿Te quiso besar? No. ¿Qué te dijo? Que lo va a pensar. Ah, no quiso. Yo pensé que te estaba convenciendo. No, no me estaba convenciendo. Me dijo que lo iba a pensar si lo hago o no. No, no, no. Ok. ¿Qué pasó? Ah, creo que está mal. Creo que está mal. ¡Va, ese hombre es bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ok, les cuento al final qué es lo que sucedió. Brother, ¿cómo te convencieron para que...? Me sedujo, me sedujo. ¿Te sedujo? Me sedujo. Corazón, ¿qué sucedió acá? ¿Por qué lo hiciste? No tenía nada que perder. O sea, ¿quiere decir que le ibas a terminar ya? Sí, porque le revisó el celular y se sigue hablando con su exmujer. Encima está cuesta conmigo. O sea... Yo confío en él. Supuestamente... ¿Exmujer tiene hijos o algo? Sí, sí, tiene un hijo. Brother, o sea, lo que tú has hecho acá está espectacular. Pero de lo que ella te acusa no está nada bien. Ella dice que en tu celular... A ver, ella dice que en tu celular ha visto que tú te hablas todavía con tu exmujer y que pasan cosas. No, yo obviamente me tengo que hablar con ella porque es la mamá de mi vida. No, pero ella dice que te acuestas. No, eso es mentira. Ok, te comento, brother. Tú no lo has visto. No sé si tenemos imágenes. Imágenes, piquito. ¡No hay imágenes, piquito! ¡Qué dios, la gente! Ok, brother, te comento. Vas a ver el video al final, yo supongo. Pero ella sí le ha mandado un beso a él. Y le ha zampado un beso. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo besas? ¿Por qué lo besas? ¿Por qué lo besas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta él? Cuéntame. ¿Pero por qué lo besas? ¿Un beso de qué, hermano? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo besas? ¿Por qué lo besas? ¿Qué te pasa? Se manda fotos. Se manda fotos. Toma. 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 ¿Qué? Toma. Por dinero, por dinero. No tengo nada que perder. Ya confirmé ya. ¿Qué te pasa para ti? Toma. ¿Qué haces con tu ex-mujer? Toma. Toma. ¿Qué haces con tu ex-mujer? ¿Por plata? Sí, sí, tú es mi hija. ¡Es asco! ¡Es asco! ¡No te quiero volver a ver! ¡No te quiero volver a ver! ¡Elea! 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 ¿De qué haces con tu ex-mujer? ¡Elea! No, 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 no. No, 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 relajado, bro. Rómpe, no, ma. Bueno, rompe, no, ma. Rompe, ya. No, tranquilo. Escúchame, él no tiene la culpa, mano. No, mano, escúchame, pero a causa, escuchame. Yo no quería estar acá aún. Pero a causa, al final del cabo que tú quieres dejarte con una persona que sabe que la cagaste y te la va a hacer en cualquier momento. Pero, escúchame, ¿Pero entonces se te da cuenta con qué tipo de mujer estás, mi mano? Ya, mi mano, ya fue ya. Ya fue, pero relajada. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir viendo más videos, saben, acá y acá son las recomendaciones. Ustedes pueden disfrutar de todo el mejor contenido. Ya saben, pueden suscribirse al canal, activar la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes. Estoy como PinkyShow1. Tú y yo nos vemos en un próximo video. Chau, chau.